Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditos en la arena y tú bailando me sirena Esta noche somos tú y yo Vale rumbo mami, con esa gurita y dueña del par Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditos en la arena y tú bailando me sirena Esta noche somos tú y yo Vale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y vea tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos de aquí, que estamos los dos Oh, 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 oh Get the mode all done Oh, 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 oh over ¡Gracias! ¡Gracias!